En la sección le voy a decir exactamente donde abarca, iniciamos el próximo 21 de julio, o sea que estos calores son la pre, la entrada a la canícula, apenas viene lo bueno, hay que prepararlos. Perfecto Marce, vamos a estar también al tanto de lo que nos compartas y preparados con las elevadas temperaturas y quien también está listo como todas las mañanas es Mario Leal con una banca. Muy buen día, buen provecho quien ya esté desayunando, bienvenidos a su humilde pero muy bien preparada sección del pronóstico del tiempo, pase usted, le voy a platicar qué tanto calor va a ser, si usted está a punto de salir a hacer fila para la vacunación, escuche las siguientes recomendaciones. Uno, lleve ropa fresca y clara, dos, lleve suficiente agua para hidratarse usted y a sus niños, si lleva una sombrilla, una toalla, cambio, pues un cambio de ropa por si hay oportunidad, un cambio, no de ropa completa, todo verdad, pero una prenda por ahí y si se van bien desayunados, por favor, por favor, prepárese, prepárese. Es más, me atrevería a decir que en lugar de agua para hidratarnos bien, bien, pudieran ser electrolitos orales, si, de estas bebidas que te hiperhidratan todavía mejor y hasta protector solar, porque tenemos la creencia de que solamente debemos de ocupar protector solar cuando vamos a la playa de la alberca y la realidad es que no, por la daña de la capa de ozono ya tenemos que usarlo diario. El filtro, bueno, el V, los rayos V ya están muy elevados. Vamos con el termómetro mínimo y máximo de todo el país, allá en la Sultana del Norte, de los 22 a los 37 grados centígrados, ni una nube, seguimos sin agua, híjole. Mínima de 14, máxima de 27 para San Luis Potosí, Durango 15 a 30, máxima de 41 para Hermosillo, máxima de 35 para Ciudad Juárez, de los 18 hasta los 23 allá en Tijuana y de los 25 a 36 allá en La Paz. Área central del suelo nacional, algunas precipitaciones, ya muy ligeras de comparativa a todos los que tuvieron esta semana en la Ciudad de México, mínima de 13, máxima de 24. De los 16 a 26 para La Perla Tapatía, Querétaro, 13 a 29, Zacatecas, 11 a 24, Puebla, igual, 11 a 24 y Cuernavaca, 17 a 27. Suroeste y península de Yucatán, veamos, primero Morelia, 13 a 24, Oaxaca, máxima de 27, Parajalapa, de los 15 a 23, Blanca Mérida, Sebastián, los 34, Villahermosa, igual, máxima de 34, Tuxla Gutiérrez, Chiapas, de los 19 a 32 y Cancún, de los 26 a los 32 grados centígrados. Ahora sí, ¿qué onda con Bonnie? Bonnie, que nada más costeó así de lejos, nos vio las costas mexicanas y dijo, se me hace que no, pero su cercanía fue lo que estuvo ocasionando lluvias casi toda esta semana en la costa del Pacífico y centro del país. Ya se está alejando por completo, casi ni sale en el mapa y está en proceso de total disipación, pero ¿qué tal? Tenemos dos zonas de inestabilidad, que recuerde que así inician todas las depresiones, depresiones tropicales, claro, así inician todas las depresiones tropicales, tormentas tropicales, huracanes, siendo una simple e inofensiva zona de inestabilidad. Tenemos dos en el Pacífico, una con un 20% de desarrollo ciclónico y la otra con un 70% y en medio anda cotorreando ahí la onda tropical número 9 de la temporada, que vamos a mantener estrecha vigilancia, hay mucha actividad en el Pacífico y está muy dormido el Atlántico, qué bueno, qué bueno que no tenemos actividad, solo tenemos una línea de vaguada ahí, chiquita bebé inofensiva, ocasionando algunas lluvias durante la noche para la zona de Campeche y tantán. Tenemos otra que está entre Coahuila y Chihuahua, desarrollando nubosidad, incrementando la probabilidad de lluvias vespertinas y nocturnas, sobre todo para el centro del país. En la zona norte dormina el sol y el calor. Otra igual que ingresa exactamente entre la península de Baja California y Sonora y Sinaloa, aquí adentro y todo desde la franja fronteriza, acá estoy, desde la franja fronteriza y en el mar de Cortés, entra por dentro, precisamente aquí y solamente genera algunas lluvias muy ligeras, dispersas, aisladas, en la madrugada y tantán, bye bye, se acabó. ¿Cómo pinta el fin de semana en nuestra zona conurbada Tampico, Madero, Altamira? Sin novedad, todo igualito. ¿Por qué? Porque está irradiando esta circulación de alta presión que genera tiempo estable. Mañanas y noches con un termómetro mínimo de 25 grados centígrados, a esta hora ya máxima de 27, sensación de 30 a esta hora de la mañana. Entonces, si ahorita tenemos sensación de 30, cuando tengamos la máxima de 33, va a ser igualito que todos los días, con sensación térmica de 36 a 37 grados centígrados. Y le recalco, le reitero, apenas viene lo bueno, apenas viene la canícula, papá. Visibilidad 16 kilómetros, húmedad 85%, nubosidad 47%, vientos de componente sur sureste en los 16 kilómetros por hora y presión atmosférica en los 1,015 milibares. Muchas gracias por mi fresco y agradable vestido que le encuentras en las novedades. No se alcance a ver, a ver, ahí van los hoyitos. Ahí está, es de tira bordada, tiene descuento porque ahorita tienen la gran venta de las novedades. Todo, todos los, papás, mamás, niños, accesorios, todo ahí busca los descuentos porque está buenísima la gran venta. Visita la sucursal que te quede más cerquita, el Tama City Center, Centro Histórico, Avenida Hidalgo, Las Novedades Norte, en carretera Tampico-Mante, justo enfrente de la Cruz Roja. Las novedades sabe lo que quiero. Y oigan, estamos, ayer andaba grabando unas cositas allá en, ay, 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 ¿en dónde? En la Expo Tampico, en la explanada del estacionamiento de la Expo Tampico. Y andaban tomando fotos de unos graduados y todo bien padre. Entonces, es época de graduaciones, muchísimas felicidades, en especial, espera un tantito, en especial a el niño de Patty que se graduó de la primaria. Él es José Manuel Segura Rodríguez. José Manuel Segura Rodríguez, muchísimas felicidades por terminar tu primaria. Te mando un beso, sigue le echando muchísimas ganas y ahora sí, a festejar y a disfrutar de las vacaciones. Muchas felicidades, José Manuel. También saludos para Ricardo Alvarado, que se estuvo reportando al WhatsApp oficial de las noticias. Y también saludos a quienes nos ven desde la embarcación Isla Grande. Saludos y besos para ustedes. Síganos mandando todos sus comentarios. Acuérdense, con Paco son los reclamos, denuncias ciudadanas, aniversarios. Cumpleaños y cotorreo, es a mí. Aquí va a aparecer el WhatsApp. Muchísimas gracias por ponerse en contacto con nosotros. 833-218-0877. No se vayan y se verman y mucho menos le cambia porque aún tenemos más aquí en NMAS.